Venga, va, va, va Oye, ¿por qué llora mi rueda siempre? Siempre está llorando Ya sabes, está llora y llora No veas, no, qué calorcito, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buenos días Ese mayor guapo de Occitania, ¿eh? La que tiene un fuego con el mayor Me cago en la hostia Pinche cabrón, güey, dejes esa chingadera ya ¿Cómo se puede madrugar a estas horas? ¿Dónde vais sin Rebequita, tío? Madre mía, tú sienta que vienes de montaña, ¿eh, cabrón? Vols començar de nou Busques colors I tot ho pintes fos Quant més avall Menys força per lluitar Fins que un detall De cop et pot canviar Uns ulls et canvien el dia Una mirada, un somriure És un instant, un moment I ja ho veus tot diferent Després se't omple de vida De cop torna l'alegria Has remuntat la partida No, no, no te haces Raúl, Raúl, Raúl Vale, vale, vale Venga, vente pa' aquí ya Que sí, que sí, ya Pero vente pa' aquí Buah, eh Mira, mira Ahí como una pascita ¡Mira! Brutal, eh Brutal las vistas, eh Vamos a hacer una cosa Nos ponemos todos incadenantes Y uno que se cuelgue No uno que se quede colgando Para hacer las fotos Vida arriba Eh, aquí en las fotos quedan guapas, eh ¿No confías en nosotros? Sí, 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 totalmente Bueno, pues ya está El detonant Per tornar a creure en tu El detonant Per creure en tu Uns ulls et canvien el dia Una mirada Un somriure És un instant, un moment I ja ho veus tot diferent Descosa't omple de vida De cop tornar a l'alegria Has remuntat la partida I allò que et va preocupar De cop passar segons pla I ara desprengui energia Agafo forces i crida Encén un fom sobre el gel La vida et regalarà Instants al cel Uns ulls et canvien el dia Una mirada, un somriure Es un instant, un moment Y ya lo veus todo diferente Y el cos se t'omple de vida De cop torna a la alegría Has remuntado la partida Y allo que te va preocupar De copas a la segunda Y ahora despensa energía Agafa fuerzas y crida Encen un fons sobre el gel La vida enredarà instants al cel Agafa fuerzas y crida Encen un fons sobre el gel La vida enredarà instants al cel Encen un fons sobre el gel No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So you're a tough guy, like a really rough guy Just can't get enough guy, chest always so puffed guy I'm that bad type, make your mama sad type Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type I'm the bad guy, duh I'm the bad guy I'm the bad guy I'm the bad guy I like when you get mad I guess I'm pretty glad I don't see what she sees but maybe it's close somewhere we make a lot I'm the bad guy I'm the bad guy I'm the bad guy I'm the bad guy Rambo ha venido? El Rambo dónde está? Espérate, que falta Rambo 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 Oye Que no está el Rambo ¿Dónde está? Y-E-I, Bullshark, we making some lovely Y-E-I, Bullshark, they're breathing and running Y-E-I, Bullshark, got two shoes for vaccine Oh, at my waist, it's got a slinky belt with a clip that's quick to open Because the loving is the sweetest thing and up from my waist it happens And my stomach's got some tasty food that's making me feel good Because sharing some meals is something I wish the world could do Where my chest, it wears a singlet, where my chest, it beating proud But my chest suggests I am a man that no institutions can knock down And around my neck is superstition hanging from a chain Because I got my guts, but in the end I make my own way Y-E-I, Bullshark, the M-I-B rising Y-E-I, Bullshark, we making some lovely Y-E-I, Bullshark, they're breathing and running Y-E-I, Bullshark, got two shoes for vaccine Y-E-I-I, Bullshark, got three shoes for vaccine Música 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 Tienes que sacar hijo, eh. Estaba pasando por lo más malo. Y me tiene que tirar yo paleta abajo para dejarte pasar. Cuando son caminos así que el cabrón se meto conmigo. ¡Gracias por ver el video! 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 Un poquito petadito ya estamos, en el kilómetro 68 y ya las fuerzas empiezan a aflojear. ¡Ese pinche güey! I think I'll forget, I'm just going. The day she had to fly, said she wouldn't cry, Travis cried a little, he was caught in the middle of a girl with a dream, since she was a team, a boy and a truck. Darling, come on. ¡Ojo con agujero! Bueno, ¿qué? ¡Uy, cómo lo celebran! ¡Mira, lo están celebrando! ¡Eso es que os ha gustado, eh, la ruta! ¡Eso es que os ha gustado, eh! ¡Aún nos quedan fuerzas, ¿verdad? ¡Pues a casa a dormir, eh! Hijo, ¿qué? Estás medio fiambre, eh. Pues te voy a decir una cosa. ¡La droga! Mira qué pinta. A ver, déjame ver que te vea el perfil, que te enfoque el perfil. ¿Qué te dicen del culo de qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Culo de qué? Sí, pero me cago, como me lo que sé. Una cosa, una cosa, ¿por qué le tienes el culo tan pa' fuera? Porque me he engordado, fíjate. Saca la mano, saca la mano. ¿Me puedes decir ese culo si es normal? Es como la Cardasia. ¿Me puedes decir...? Oye, dan ganas de tocarlo, hijo. Joder, te has hecho alto, te has inyectado. ¿Te has metido botox en el culo? Te voy a decir una cosa, me he engordado 5 kilos, y lo primero que me hará para los 5 kilos son el culo. ¿Se te han puesto en el culo, no, los 5 kilos? Es un poco... Es porque tienes un poco... Un poquito de...